No te vengo de entender, no te vengo de hablar Ya no vamos a irse atrás No te vengo de hacer un poquito más Ya no vamos a irse atrás No lo acudiré, que le quiero Porque no te quiero, no te vengo de juego Escalado, no te vengo de hablar Esta noche vamos a correr al pueblo No te vengo de hacer un poquito más Ya no vamos a irse atrás No te vengo de hacer un poquito más No te vengo de hacer un poquito más El otro video, que le quiero Porque no te vengo de arriba Ito no voy de hacer un poquito más Compiño, esperate un poquito más, que no vamos a irnos más. Compiño, esperate un poquito más, que no vamos a irnos más. Todos los amigos que vengan, porque saben que no quieren vencer. Compiño, esperate un poquito más, que no vamos a irnos más, que no vamos a irnos más. ¡Olé, olé! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Ole, ole, 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 ole! Voy a ir a este corazón, a ganarles, a ganarles Hoy dejemos la razón, voy a ir a este corazón, a ganarles, a ganarles